Desde la tierra linda Congas, para todo el Perú, la voz, el sentimiento, de estar espinosa. Y los bambos a Ancas, las vertiendes, ¡ay, ja! Hay momentos en no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo pena, tengo miedo que no vuelva, y yo lo quiero y no lo puedo remediar. Tengo pena, tengo miedo que no vuelva, y yo lo quiero y no lo puedo remediar. ¿Por qué sufres, Edgar David Cayetano? Para Roberto Balbín, Ángelo Espinosa. ¿O no, Jainito Ponce, y nos vamos a Huancayo? ¡Eso sí! Cantando yo le di mi corazón y mi amor, y desde que él se fue, yo canto mi dolor. Cantando yo le di mi corazón y mi amor, y desde que él se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, como no ha de llorar, cantando he de morir. Cantando lo encontré, cantando lo perdí, como no ha de llorar, cantando he de morir. ¡Ahora sí! Y yo solo sé que ya amé, y que siempre lo amaré, lo amaré, aunque sufra mi pobre triste corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo solo sé que ya amé, y que siempre lo amaré, lo amaré, aunque sufra mi pobre triste corazón. Los amigos inseparables, Tomás, Osvaldo, Ibarro de la Peña, y San Mamadín, y los hijos de Santa Rosa de Chucona. Te alejaste, te marchaste, desolvidándome. Te alejaste, te marchaste, desolvidándome. Te dejaste, te quedaste, desolvidándome. Te alejaste, te marchaste, desolvidándome. Y tú, te prometas que ya amé, y tú, te levantaste, desolvidándome. Nada es algo que cuesta, y por después, desolvidándome. Y tú. Cien4 ¿Cómo lloras? Preguntando por tu nombre Has dejado un ser querido, ahora llora tu ausencia Te alejaste, te marchaste, olvidando a nuestro niño Has dejado muy herido, sufriendo un ser querido Si supieras cómo llora, preguntando por tu nombre Has dejado un ser querido, ahora llora tu ausencia Mamá, ¿dónde está mi papá? Jita, tu papá se fue al cielo, no existe Bueno, si te contara, otro día hablamos, mi amor, ¿sí? Una historia verdadera Cuánto dolor, cuánto sufrimiento Poco a poco nuestro niño olvidó que tú existes Y yo le dije que tu padre al cielo se ha marchado Él dice que te ocultas hacia el brillo de una estrella Se da cuenta que tú has muerto para mí y para él Mi lindo niño preguntará Ay, mi papito, ¿por dónde está? Tristemente yo le diré que tu papito al mejor se fue Mi lindo niño preguntará Ay, mi papito, ¿por dónde está? Tristemente yo le diré que tu papito al cielo se fue Para mis tesoros con todo amor Para Sarita, Rosita y Oscar Eso sí, con todo cariño Y ahí está mi linda madrecita Rosita Jaime Sartiana ¿O no? José, Marisol, Jafet, Alejandro La familia Espinosa, Jaime Con orgullo, con orgullo Me late, me late, me late el corazón Por ti, por ti Espera Espinosa, Espera Espinosa Para los hermanos Cervantes Vamos, venga, nos voy a Arriba, yo voy Ote, Zumbilga, La Perla, Huachinga Todito Guaral Ese pasito, ese pasito Así Ote, Zumbilga, La Perla, Huachinga